Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me parece que esos rostros ya están mostrando demasiado. Miguel Siciliano, Paulo Cacinerio, el Pichi Campana, que han subido al escenario. Vamos a escuchar lo que están diciendo, por favor. La verdad es que estamos muy contentos. Estamos muy contentos, con mucha esperanza. Con muchísima esperanza. Gracias. Queremos primero agradecer a todos los cordobeses y cordobesas que fueron a votar. A todos aquellos que confiaron en este modelo político. Que confiaron en Juan, en Martín y en Daniel. Aquellos que pusieron en valor esta enorme gestión que se ha llevado adelante en estos tres años y medio. Y que seguramente, si nos acompañan los cordobeses y cordobesas, lo vamos a hacer por los próximos cuatro años. Queremos también agradecer profundamente, pero agradecer profundamente a todas nuestras compañeras, compañeros, y a todos los militantes de cada uno de los partidos que nos acompañan. Hacemos Unidos por Córdoba por haber trabajado tanto llevando el mensaje de Martín, de Daniel, de este proyecto político a cada rincón de esta ciudad. Queremos agradecer a cada uno de los fiscales que todavía están en cada una de las escuelas, sabiendo que tienen que hacer bien su trabajo como corresponde para tener los resultados de manera rápida y tener los resultados como todos los esperamos. Queremos decirle a todos los cordobeses y cordobesas, muchísimas gracias. Estamos convencidos que este modelo político, que esta forma de gobernar que ha llevado adelante Martín junto a Daniel, sin lugar a duda, trajo progreso a Córdoba y seguirá dándole el progreso a la Córdoba que todos queremos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está la palabra de Paulo Cacinerio. La palabra de Paulo Cacinerio. A ver, lo tenemos que entender ya como, sin decirlo prácticamente, que se están adjudicando la victoria. No sé qué lectura hacen ustedes, pero esto no había sucedido el 25 de junio pasado. Han pasado casi 20 minutos de las 8 de la noche y me parece que están aferrados a resultados que evidentemente le estarían marcando una tendencia, por decirlo irrevertible, porque de lo contrario no tendría sentido que se hayan subido a manifestar lo que han manifestado acá. Recién lo hicieron en las conferencias de prensa que iban dando, que lo hizo Javier Preto, que lo hizo también Miguel Siciliano. Bueno, la verdad que el clima que se vive acá es muy distinto al de aquella larga y eterna noche del 25 de junio. Veremos ahora en qué momento empezarán ya un cómputo importante de resultados, de los cómputos oficiales, como para empezar a hablar entonces de una tendencia irreversible, si se quiere, o de marcar una tendencia. Por lo pronto, este es el panorama que se está viviendo en el salón del Hotel Quorum, donde funciona el comando electoral de Hacemos Unidos por Córdoba. Bueno, muy bien, gracias Néstor. Mucha gente sigue, ha cambiado evidentemente el clima. ¿Y Luchi no nos puede decir cómo están en el otro comando ahora? ¿Qué humor hay? Claro. ¿Cuál es el otro humor que hay? Y podemos poner ahí, digamos, en comparación los dos escenarios, ¿no? Sí. Algunos dirigentes de manera absolutamente extraoficial, en conversaciones, están reconociendo que el resultado les es desfavorable. Dirigentes de Juntos por el Cambio, digo, ahí donde está Luchi. Y la mayoría lo tiene listo el peronismo, por eso salió a festejar. A ver, el relevamiento de mesa hasta estiga lo tiene listo y le da entre 8 y 10 puntos. A ver, vamos con Luchi.